Polinizar Miel Fortnite Suscríbete O la abeja ¿Qué quieres? Tal vez no seas la más hermosa Ni la más divertida Y tienes cara de culo Polinizame Uff Alas Cierra el pico y Polinizame Una flor Para otra flor Demonios abejiles Siempre Desaparecen cuando les voy a dar una flor Y dejan mi Pinchazo lleno de sangre abejil ¿Eres una abeja y buscas a quien polinizar? Te polinizare el culo Pues en este video les enseñare Como hacer que nuestras abejas consigan novia Es que son muy timidas Créanme es de las cosas mas sencillas de todo minecraft Así que justamente este video va a durar muy poquito Solamente necesitaremos Cualquier tipo de flor que encuentres Y el panel de las abejas donde podremos encontrar abejas Suelen estar debajo de los árboles Debajo de un árbol de mango Dentado me puse a pensar Los árboles tenemos que cuidar Nah, no hay mangos en minecraft Calmen sus esferas del dragón Pase lo que pase no se les ocurra romper el panal O si no tendremos que volvernos sus esclavas Ahora cómeme la miel Lo único que tenemos que hacer es tomar las flores Y con clic derecho se lo damos a un par de ellas Ahora dejemos que se haga el amor Quédense tranquilos Que en este caso no tienen que salir corazones Como con los cerdos, vacas, pollos Y ya tenemos a nuestra pequeña abejita bebé Te llamaré Ernesto Ahora ya podemos traer a nuestro ejército De bejas el cual va a ir contra nuestros enemigos Se va a poder picarles el culo Y con Ernesto a mi costado puedo decirles Que dejen su poderoso like Se suscriban y se vayan a checar mis redes sociales Que están mamadísimas Si es que están aburridos Váyanse a checar otros de mis videos Ah, ya no has dado una vuelta por uno de mis tiktoks Sin más que decir, se me cuidan Cracks Adiós